El compañero que va a apuntar hacia la parte de abajo donde se encuentran los enemigos. Tropas de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército encontraron este video en el que se ven guerrilleros de las FARC disparando aparentemente contra unidades militares cerca a un pueblo en el norte del Cauca. Es el sitio donde la mitad del ejército se encuentra. La guerrillera también grabó en el mismo sitio a otros de sus compañeros vestidos de civil y alistando granadas de mortero caseras que denominan tatucos. Lanzan a casi 2 y 3 kilómetros de distancia. Estamos nosotros atacando esto. Se hostigó con cañón 115 milímetros. Pues esto no les garantiza a ellos encontrarse o enfrentarse con las tropas frente a frente. Ahí donde está disparando, se están dando a las tropas enemigas donde se encuentra para la parte de abajo. Días después de encontrar este video, la Fuerza de Tarea Omega sobrevoló la zona y desplegó unidades de combate hasta el sitio donde estuvieron los guerrilleros. La Fuerza Aérea bombardeó el campamento móvil de las FARC en zona rural de Miranda, Cauca. En las últimas horas, en esta misma zona de Miranda, un soldado murió y otros 5 resultaron heridos. Unidades de las brigadas móviles 14 y 28 concentraron operaciones ofensivas contra los guerrilleros del sexto frente de las FARC. Gracias.